Bienvenidos al libro sabio. Hoy les traemos famosos con talentos ocultos y raros. Desde youtubers que la rompen desde Andorra con sus gamplas de fortnite a cantantes que podrían matir un McCord Guinness por su sorprendente inteligencia. Un top que te dejará con la boca abierta y que sí, también tendrá su dosis de atractivas mujeres bailando twerking o oyendo en faldita como si fuesen unas colegialas. ¿Estás preparado? Pues te reto a que le des al botón de like con el dedo índice y ahora sí, sin más dilación, que comience el top. Neil Patrick Harris Este famoso actor es fundamentalmente conocido por su legendario papel de Barney Stenson en la serie Como conocí a vuestra madre, donde el intérprete, gay en la vida real, era capaz de mostrarse como todo un macho alfa con centenares de morrase en la ficción. Demostrando al mismo tiempo la magnífica calidad dramática y cómica de este vato. En la serie ya había mostrado varios de sus talentos, como el canto, el cual no se le da nada mal para ser un actor que nunca ha hecho un musical, pero además donde de verdad la rompe es con la magia. Algo que por otro lado ya había demostrado en su papel de Bernie durante varios episodios de la serie. El güey afirma que es aficionado a los trucos mágicos desde que era un jovencito, y que si él mismo quisiera podría ser el nuevo de Ever Copperfield. Sin duda este rubito tiene un poder oculto totalmente impresionante. Billie Eilish La jovencísima pero ya épica cantante norteamericana intérprete de canciones como Lovely o My Future no solo es la artista más valorada del momento, también es una chica que hasta hace muy poco tiempo no era conocida. Lo que le permitió desarrollar otros talentos ocultos más allá de la música. Sin duda entre todos ellos destaca la interpretación, ya que viniendo de una familia a la que le encantan las artes dramáticas, no es de extrañar que ella también haya sabido desenvolverse ante las cámaras. Como pueden ver en estos clips, Billie Eilish es capaz de dejarnos momentos muy divertidos en sus redes sociales, pudiendo desde meterse todo el mango de una guitarra en la boca sin problemas a mostrarse haciendo el gamberro por las calles de Los Ángeles, demostrando que más allá de su actitud de chica seria es una morrita divertida y simpática. Solo por eso merece nuestro aplauso, gracias por mostrarte tal y como eres. Cardi B No podía faltar la rapera actriz y compositora casada con el delincuente Afzar en este top, ya que Belcalis ha aprovechado sus delicias caribeñas para romperla en el star system de los estados juntitos de América y ser uno de los referentes de la música latina en medio mundo. Sin embargo, lo que puede que muchos no supierais es que antes de ser famosa mocatriz, esta mina se dedicaba a bailar en boliches y hacer po-dance a cambio de unos ricos billeticos que le tiraban los clientes mientras danzaba. Con estos mimbres no es de extrañar que muchos de ustedes estén pidiendo un ingreso de Cardi en la industria Marvel, ya que además su cuenta donde vende fotos a sus fanáticos se está arrasando en ventas. ¿Sería ese su mayor talento oculto? Lo veremos en el futuro, suscríbete si quieres que así sea. Diego Armando Maradona No nos vamos de la Argentina para recordar a uno de nuestros mayores héroes futbolísticos, un hombre que iba pegado a una pelota de cuero, un tipo que habló con el mismísimo Dios para darle un mundial a su patria cuando todavía no existía el bar y pudo marcar un golazo tremendo con la mano a los ingleses. Un pibe que logró encandilar a la gente pegando toques de balón con una simple pequeña pelota de papel o de tenis como si fuese un balón reglamentario tamaño cara del Che Guevara. Pero no amigos, el talento del Diegote fue aguantar hasta los 60 años estando en primera fila del fútbol argentino dirigiendo con mano de hierro al gimnasia La Plata con maravillosos bailes en el vestuario y duras palabras en las ruedas. De prensa También ha quedado para la historia sus discursos en Sinaloa, donde encandiló a los periodistas aztecas con sus más de 60 segundos seguidos nombrando su vocal favorita, la E, la cual solía mencionar cuando tenía que recordar algo de lo que no se acordaba. El Diegote la rompió en los boliches, y su talento era tan grande que incluso hasta el mismo día que subió al cielo llegó a ir más duro que una piedra en una muralla medieval tras una dieta de más de 10 caramelos que se tomaba al día para mejorar su salud. Siempre estarás en nuestros corazones pelucita. Ari Gamplas Esta morra streamer y youtube es una de las más conocidas entre aquellos amantes de acariciar gansos que tanto abundan en las escuelas y que se la pasan viendo sus videos para hacer algunas de sus tareas para clase. Como saben, Ari es un excelente gamer que domina videojuegos como el Fortnite de Epic Games, donde ha participado en diversos torneos de youtube y obtuvo una legendaria rivalidad con la también creadora de contenido Wendy Kirk. Pero el sorprendente talento que tiene Ari ya se lo imaginan, y no, no son sus videos haciendo ASMR con otras dos muchachas de generosa apariencia. Hablo de su buen ardo reboteo, el twerking con el que ha conseguido decenas de likes y seguidores en otras plataformas y que le ha llenado de billeticos la cartera para poder casarse feliz con otro streamer, Juan Guarnizo. Ari lleva muchos años entrenando con sus canciones de reggaetón favoritas para llegar al éxito, y podemos asegurar que esta azteca ha llegado al punto más álgido de este peculiar talento. Justin Bieber Sorprendentemente, y aunque no te lo creas, Justin tiene muchas habilidades más allá de enojarse con periodistas, fanáticos y faltar el respeto a naciones como la Argentina pisando su bandera. Y es que este popular cantante es todo un virtuoso musical, puesto que domina varios instrumentos, como la guitarra, con la que se hizo famoso y especialmente la batería, que llega a tocarla como si fuese el mismísimo Lars Ulrich de Metallica con el énfasis y la energía que añade a sus directos. Pero Bieber no solo juega con la nieve a altas horas de la madrugada, también es capaz de jugar con los cubos de Rubik con un talento pocas veces visto en alguien con tan poco interés por la ciencia. Super dotado tanto física como mentalmente, Bieber tiene un talento extra que no todos los famosos multimillonarios como el realizan y es que ha sido capaz de ayudar a personas que de verdad lo necesitaban y dormían en la calle. Solo por eso tienes nuestro aplauso, ojalá muchos actúen como tú con la gente más humilde, viviríamos en un mundo mejor. Terry Crews Pero no podíamos irnos sin el enorme y musculado actor Terry Crews, al que seguro conoces de su aparición en películas de risa y en anuncios de Old Spies dejando claro quién es el macho alfa de su generación. Y es que aunque no sea un talento, es increíble, porque se ve igual en el año 2004 que ahorita en el 2020 Cracks. Terry Crews es más que un cómico, simplemente tienen que ver cómo domina el piano y la gimnasia artística en esta maravillosa actuación en Lip Sync Battle donde dejó sin palabras a los jueces por su talento. Tanto es así que el público solo podía dar palmas con las orejas al verle. Pero este maravilloso husband do la rompió en el Got Talent America del cual fue conductor, cuando en mitad de una actuación, apareció de este increíble guisa tocando la flauta travesera. Instrumento que domina desde que empezó a actuar en películas de Hollywood, lástima que no podía participar. Pero los jueces aseguraron que si así fuese, se habría llevado el pase de oro con amplia solvencia. Enorme Terry Crews Si te han dejado con la boca abierta estos impresionantes talentos ocultos de los famosos más queridos, dale un buen like al video, a ver si llegamos a los 300 y suscríbete si te ha gustado crack.